Una encuesta realizada en los estados indecisos indica que Trump supera a Biden 47% a 43%. ¿Podrías explicar este resultado y lo que implica de cara al futuro? Por supuesto. Estos son estados fundamentales, no solo en la lucha por la presidencia, sino también en algunas campañas clave para el Senado. Estamos hablando de estados como Michigan, Arizona, Nevada, Wisconsin, Georgia. Estos serán estados clave para la campaña por la Cámara y el Senado, y por supuesto también para la campaña presidencial. Hay mucho en juego. Falta tiempo para el día de las elecciones en 2024, pero creo que muchos candidatos, no solo los principales, sino también los que están más abajo en la boleta, analizarán estos resultados. Por otro lado, esta encuesta permitió obtener otro dato importante en términos de la guerra en Ucrania. En estos estados, los votantes dijeron que confían más en Trump que en Biden, y eso podría tener repercusiones en un gran paquete de financiamiento del Capitolio para ayudar a Ucrania.